Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Martínez, vengo de Ciudad Juárez, del Grupo de Enviciados Team, vine a la categoría de 45 kilómetros, la pista estuvo muy, muy, muy padre, unas subidas muy demandantes y el calorcito que no se diga, pero terminamos, un reto logrado. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, soy el profesor Gustavo Mendoza Mata, de Ciudad Camargo, Chihuahua, Radícon Juárez. Corrí en la categoría de 60 kilómetros, en la distancia de 40 kilómetros. Una ruta que la recomiendo mucho, ese laberinto, pues la verdad sí es algo técnico, pero todo lo demás está muy bueno y exhorto a la familia para que se unan y salgan y fomenten este deporte o cualquiera. Soy del equipo Chihuahua, porque también soy corredor de tri y carreras pedestres. Y pues los invito a todos y bienvenidos, fue una fiesta maravillosa y agradecer a Karen y a Yusef por este evento. Ok. Ábrale, muchas gracias y felicidades. A ti. Muy buenas tardes, Arturo Cárdenas, de Coyote de Jiménez. Hoy me tocó correr Máster 50 en 68 kilómetros. Muy dura competencia, muy buen nivel de otras ciudades venían. Afortunadamente me parece que nos vamos al primer lugar. Y muy buen evento, hay que tener muy buena preparación para poder hacer este tipo de eventos. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Olivares, vengo de la ciudad de Torreón, Coahuila. Pertenezco al equipo DOCS y la verdad me gustó mucho la pista, muy divertida. Tiene unas dos, tres subidas muy demandantes, pero la verdad que sí me divertí mucho. Estuvo excelente el evento. Felicidades a Bujaidar. Gracias. Aprovechando a mi amigo Adancho, quiero agradecer a Rausari. Empresa mexicana con más de 30 años de experiencia en alimentación industrial y eventos masivos. A Toner allá en Chihuahua también. A la familia Montaño, aquí en Jiménez, Chihuahua. A Progenemex, dedicados a la genética, nutrición y salud animal. Al grupo Cori, a Ferre Plomería Hermanos Bujaidar. A cocteles Garín, al complejo ecoturístico Zona del Silencio. Altaria, Láser y Spa. A expertos en tratamientos para el cuidado personal. A bizcocho, tienda para los amantes del ciclismo allá en Torreón, Coahuila. Salud dental, ahí en Camargo, Chihuahua. Al corporativo Olivas, también de Camargo, Chihuahua. A Biotexa, agricultura y reestructuración de suelos. A supermercado Los Gigantes. Soluciones gráficas, allá en Camargo, Chihuahua. A Crazy Publicidad, a mis amigos de Mesvel. Y muy en especial al Festival Internacional de Turismo y Aventura. Gracias, gracias por todo ese apoyo para llevar a cabo la realización de esta tercera edición del reto Zona del Silencio. Me llamo Ricardo Ayala, soy de aquí de Jiménez, de los Coyotes, de montaña. Y la verdad, la pista está bien fregona, está bien divertida y bien demandante. Felicidades a los que la hicieron. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Iván Alberto López Díaz. Participando en la categoría de 48 kilómetros. Una carrera, muy buenos tramos. ¿Qué, favor? Pesaditas, así lo que hay que admitirlo. Ya todo bien, llegamos bien y todo está bueno. Me llamo Jesús Emiliano Treviño Pizarro. Soy de Camargo, no tengo equipo. Y me pareció muy interesante esta carrera. Es la primera vez que la juego. Hola, mi nombre es Marta Aguilera. Vengo de Torrán Coahuila y formo parte del equipo de Espinados MTB. Pues me encantó, está muy padre. Tiene de todo, parte técnica, parte camino ancho. Pero muy bonita. Me encantó la parte de la nogalera. Se lo recomiendo. Muchas gracias y felicidades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Armando Pérez Reza. Soy del equipo Tigres. Vengo de Ciudad Chihuahua. Participé en la categoría de 40 kilómetros y la pista estuvo excelente. Una experiencia muy, muy, muy recomendada. Vale. Gracias, felicidades. Gracias, felicidades. 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 ¡Gracias!